...es que las familias recorren las calles del centro histórico de Quito, específicamente la calle Rocafuerte, para buscarle el mejor traje al niño Jesús y vestirlo especialmente para la noche buena. Así es, y hay trajes a la medida con diferentes motivos que forman parte de una gran opción de colores y modelos. Veamos. Desde la plaza de Santo Domingo hacia el occidente en la calle Rocafuerte, una serie de pequeñas tiendas tradicionales de la capital ofrece una amplia gama de ropa para adornar al niño Jesús en la época navideña. Los colores varían según el gusto del cliente, así como los adornos, el tamaño y por supuesto el costo. Las cosas que son bordadas con hilos dorados y con hilos matizados cuestan más que un trabajo que se lo puede hacer con pintura. Los devotos del niño Jesús cada año tratan de mejorar los adornos del pesebre y la vestimenta como parte de su fe. Ya tenemos un hito y sino que apuntado para el vestido. Nuestra ilusión es tenerle bien bonito, adornado, buenas luces, todo. Esa es la fe que le tenemos a nuestro niño. A más de la vestimenta tradicional se puede encontrar también trajes relacionados con la cultura indígena o alguna profesión como policía o mariachi. Incluso aparece la ropa del Papa Francisco. Últimamente se les está atendiendo con otros modelitos como es el caso del franciscano, como también tenemos aquí otro que lo denominamos nosotros el traje típico, que es el de Ponchito. En estos pequeños negocios se ofrece también el servicio de retoque o arreglo de las figuras navideñas. Cuando está roto un niño se le hace la piecita cuando le falta. Cuando está fracturado se le une con el mismo material. Lo más importante, sin embargo, es la fe demostrada por los fieles católicos en esta temporada. Rommel Garzón, Gama Noticias.